Safety Pay, tu solución de pago en línea en tiempo real. Compra tranquilo, paga con Safety Pay. Bien, me sentí muy contento. Como decían, ya se me acabaron las vacaciones que me he inventado para estar con mi familia. Se dice de todo, por eso le digo. Fueron cuatro meses difíciles, que solo los que están a la par de uno saben lo que uno pasa. Solo ellos saben también el montón de tiempo. Yo creo que fueron dos años y medio, casi tres, de aguantar dolor. Y llegó el momento donde dije que ya no podía más. Entonces tomé la decisión de operarme. Ya hoy, gracias a Dios, vuelvo a la selección. Estoy muy feliz porque siempre estar en la selección es algo bonito. Y bueno, ojalá que Dios me cuide, que no tenga más lesiones y que pueda seguir entrenando fuerte, que es lo que me gusta y dándolo todo. No es exactamente que esté pendiente de leer, porque realmente yo no soy una persona de que pase leyendo prensa y todo, pero obviamente hay cosas que a uno se las cuentan, sea algún familiar, sea otra persona. Y yo creo que muchas veces se es injusto con la gente y se dicen cosas demás. Yo creo que, como dicen, que la lengua no tiene hueso y la gente pueda hablar lo que quiera. Pero al final a uno le queda la conciencia muy tranquila de que siempre que he estado bien he ido a la selección. Aquí estoy nuevamente y mientras el cuerpo técnico me siga dando la confianza de poder estar en la selección, yo voy a venir. Como le dije anteriormente, pedirle a Dios que ojalá no me lesione más, que pueda seguir muchos años más al 100%, que eso es lo que todo futbolista quiere. Bueno, yo creo que hay cosas bastante positivas. Gracias a Dios, bueno, siempre es importante ganar, porque eso da mucha confianza. El equipo jugó bien durante muchos tramos del partido. También hay que resaltar que se hicieron cambios también y el equipo no sintió ningún cambio. Todos saben jugar bien el esquema que el profe quiere que juguemos. Entonces, esas son cosas que nos van a ayudar para lo que viene. Sí, nosotros siempre vamos a ir con mentalidad de ganar. Yo creo que también eso es algo muy positivo para nosotros, que tuvimos la oportunidad de hacer cuatro goles, que no es fácil en ningún partido. Pero bueno, también se hicieron cosas que podemos mejorar. Somos conscientes. No vamos a salir aquí diciendo que todo se hizo perfecto, porque tampoco es así. Pero sí somos lo suficientemente responsables para saber qué no hicimos tan bien y qué tenemos que mejorar. Bueno, yo siento que, gracias a Dios, ahora estamos en una posición muy diferente. Yo creo que todo viene también de un cambio que se hizo en Costa Rica, no solo futbolísticamente, sino a nivel de afición, periodismo. Yo creo que en esto todos formamos parte. Muchas veces en el pasado y ahora, en algunos momentos suele pasar que a lo mejor no defendemos nuestra bandera con el corazón. Hablo en general, hablo en términos de prensa, afición y futbolistas. Yo creo que aquí todos somos un paquete. Entonces, ahora, todos estamos unidos. Yo creo que cualquier costarricense que vaya a cualquier parte del mundo se siente orgulloso de ser costarricense, de lo que hizo su selección en el Mundial. Nos apoyamos todos al máximo. Yo creo que eso es una de las claves para que esto pueda ir por buen camino, que todos vamos en una sola vía. Bueno, es difícil porque en la hexagonal siempre los partidos son muy cerrados, son muy parejos. Todos los que estamos ahí nos hemos ganado el derecho y ha sido porque hemos hecho las cosas mejor que los demás. Entonces, yo creo que no hay que subestimar a nadie. Ser conscientes de que estamos jugándonos la clasificación mundial. Todos tenemos el sueño de ir a otro Mundial. Algunos no han ido a un Mundial y tienen eso pendiente. Entonces, vamos a dar lo mejor de nosotros como siempre. De nuevo, es decir, la afición que nos apoye porque yo creo que eso fue una clave en la eliminatoria pasada. y seguro que nosotros vamos a salir a la cancha a verlo todo. Bueno, yo siento que nosotros estamos pasando un momento bueno. Obviamente, en el Mundial se hizo un esfuerzo grandísimo de parte de todos los compañeros, que yo creo que trabajamos doble porque trabajamos en la cancha y trabajamos fuera. A pesar de aguantar muchas situaciones, teníamos un sueño que nos unía a nosotros como grupo. Y ahora estamos los futbolistas, que muchos estuvimos en el Mundial y tenemos este grupo. Queremos mantenerlo sólido, queremos dar lo mejor. Y por eso siempre tratamos en cada entrenamiento de darlo todo para poder llegar a partidos como los de hoy y poder sacar la cara y decir nosotros sabemos jugar cuando hay que jugar y podemos ganar en cualquier cancha. ¡Gracias!